El cuerpo fue hallado por un familiar de la presunta madre quien hizo la denuncia en la sección al décima de Tala. Se trataba de una niña y parecía tener un estado avanzado de desarrollo. Por la forma en que se encontró, se presume que hacía poco había sido abandonada, ya que el cuerpo no presentaba signos de haber sido atacado por animales. Los padres de la presunta madre, su hermana y el familiar que encontró el cuerpo de la criatura, declaran en el juzgado letrado de Pando por el confuso caso. Quien es señalada como la madre, una mujer de 26 años de edad que sufrió una hemorragia, fue internada en CTI en Florida y no ha podido ser interrogada. De acuerdo con los primeros trascendidos, los padres habrían dicho que no sabían que su hija estuviera embarazada.